La construcción de nuevas viviendas en la provincia de Granma contribuye a resarcir el deterioro del fondo habitacional del territorio. Muestra de ello son los asentamientos poblacionales de Santa Isabel en la cabecera provincial y las caobas en el municipio de Guisa. Otros 15 espacios como estos se edifican en todo el territorio granmense. Aunque en mayor medida se promueve la construcción por esfuerzo propio, también se mezcla el apoyo de familiares y del organismo al cual pertenece el trabajador. Estamos implicados los organismos en apoyo al trabajador para que pueda avanzar en la terminación de las mismas. Con ese apoyo del organismo y de los familiares, nosotros le llamamos movimiento popular, ellos vienen, participan y el avance es más rápido. Pero esto es hecho posible que ya nosotros hablemos de viviendas terminadas en los asentamientos que surgieron hace prácticamente un año y la transformación continúa en este año. Hay muchas viviendas de estas que ya están en plan de terminación de viviendas por inversiones estatales en este año, incluidas ya nominalizadas con respaldo financiero y material. Y seguimos trabajando de manera unificada todos los constructores, todos los suministradores para que la voluntad final sea la terminación de esas más de 500 viviendas que como fin tiene la provincia en esos 17 asentamientos en todo el territorio. Las edificaciones familiares están dirigidas fundamentalmente a casos sociales y damnificados por eventos climatológicos. Engrama Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.